El Espíritu es mi alma, la paz del Señor, he buscado su paz en la noche del Pasco, he buscado su paz en la noche del Pasco, he buscado su paz en la noche del Pasco, he buscado su paz en la noche del Pasco, no hay algo de amor, solo puedo soñar, solo puedo soñar, es el reino del Pasco, de nación celestial. Falta poco, muy pronto, vente a mi Señor, no hay algo de amor, solo puedo soñar, no hay algo de amor, no hay algo de amor, no hay algo de amor. ¡Gracias por ver el video!